¿Qué tal le fue con el sueldo de enero? ¿Alcanzó? Acabó de cobrar recién luego. ¿Se cobró ya? Diciembre. Es de diciembre cobré recién. A ver, bastante atrasado. ¿Puesta alcanzar enero? Ay, sí, bastante. ¿Alcanza el sueldo para llegar todo el mundo? No, para nada. Pese a tener la misma cantidad de días y que los otros meses, enero siempre resulta mucho más largo. Si hablamos en términos económicos, debido a que el sueldo que se utiliza este mes se cobra poco después del 20 de diciembre. La causa por la cual la mayoría de las personas dice que enero es el mes más largo del año, tiene que ver con que generalmente se junta en una sola bolsa el ingreso de fin de mes de noviembre, fin de mes de diciembre y en la guinaldo, y se termina de utilizar todos esos ingresos incluso antes de año nuevo. Para el año nuevo ya se liquidaron todos esos ingresos y luego empieza enero y que realmente es una cuesta arriba. Eso idealmente habría que evitarlo para que no se arrastre esa situación de déficit, de estrés financiero durante todo el año. ¿Cómo evitarlo? Apartando el sueldo que se cobra a fin de diciembre y no tocar eso hasta que comience enero y manejarse dentro de diciembre con el sueldo cobrado a fin de mes de noviembre y en la guinaldo. Aún pocas personas toman precauciones al respecto debido a que después llega la época de los útiles escolares. Llega febrero y todo el mundo empieza a moverse y a ver cómo hacer para cumplir con toda esa lista de útiles. Lo ideal, por supuesto, hubiese sido que de la guinaldo ya se haya apartado un monto como para tener una base para ir cubriendo las necesidades más prioritarias del inicio de clases. Pero si es que esto no se da, bueno, surge siempre la posibilidad de hacer algún tipo de financiación. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es no excedernos. Sabía que este enero iba a ser muy largo, entonces me calmé un poco con las compras y ahorré. ¿Ya te pasó alguna vez que llegabas y no alcanzabas el mes? Sí, paso ya varias veces, entonces... ¿Tomaste precaución? Sí, esta vez sí. A pesar de pasar por este estrés financiero, el paraguayo se las ingenia y lo toma con gracia y esto se ve reflejado en las redes sociales.